Bueno, pues para combatir la ocupación ilegal tenemos tanto el orden penal como el orden civil. Concretamente, en cuanto al orden penal, se prevé el delito de usurpación, que está recogido en el artículo 245 del Código Penal, o el delito de allanamiento, que está recogido en el artículo 202 del Código Penal. El delito de usurpación está menos penado, en principio se prevé penas de multa, salvo que concurra violencia o intimidación. En cambio, el delito de allanamiento de moradas, si bien se agrava, lógicamente, si hay violencia o intimidación, ya prevé pena de prisión. Está más penado porque está en relación con el artículo 18 de la Constitución Española y la inviolabilidad del domicilio. Javier, también podemos acudir a la vía civil. Además, ha habido una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la Ley 5.2018, precisamente para agilizar los procedimientos de desahucios, lo que se conoce como el desahucio express. Lo que pasa es que es relativamente efectivo. Al final, no es el tiempo de un mes que se hubiera preveído en un principio para que efectivamente se pudieran desocupar las viviendas que se ocupan de forma ilegal, a pesar de que es un procedimiento verbal y, además, que está previsto para los particulares y para las administraciones públicas. Por tanto, es un procedimiento que en la práctica también está bastante limitado. Busquemos responsabilidades, Adriana. ¿De quién es responsabilidad ante una situación de estas? Pues realmente, si bien en el despacho, además, son vías que utilizamos habitualmente, la vía civil y la vía penal, en caso de que concurran estos delitos, la responsabilidad, desde luego, no es ni del particular, ni de la empresa, ni de la entidad bancaria. La responsabilidad última es de los poderes públicos. Es el Ejecutivo, es el Gobierno el que puede hacer políticas sociales y proteger a los colectivos vulnerables, en su caso, y es el legislativo el que tiene que aprobar las leyes. Pero, desde luego, esta responsabilidad y este peso no puede recaer en el particular, en el propietario, en la empresa, en su caso. Además, que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental. Si bien el derecho a la vivienda no lo es, sí que podemos afirmar que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental que está protegido en nuestra Constitución Española. Pues, de momento, debo decirte que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están, ni a través de decretos ni de proyectos de ley, legislando y gobernando en beneficio de la propiedad privada de los propietarios, sino más bien en beneficio de los que cometen la ilegalidad de ocupar esas viviendas. Pero, yendo al tema en concreto de Diana Morant, de la ministra de Ciencia cuando era alcaldesa de Gandía. En este caso, en concreto, había una resolución judicial para proceder a un lanzamiento. Se presentó el oficial del juzgado para proceder al mismo. Y ahí fue la alcaldesa para impedirlo. Y, según el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la alcaldesa tenía que haber puesto a la policía local al servicio de este oficial del juzgado para que le asistiera en eso. Y no lo hizo. Debemos entender, por tanto, que la entonces alcaldesa vulneró esa ley, ¿no? Claro. Lo que se puede entender es que se produjo una obstrucción a la justicia porque, efectivamente, no se pudo llevar a cabo el lanzamiento normalmente. No asistió la fuerza pública, cosa que está prevista. Y, en vez de entorpecer el procedimiento judicial que se lleva a cabo con todas las garantías para las partes, ella, precisamente, que es política, pues tendría que saber, mejor que nadie, que dentro de su responsabilidad sí que tiene cabida, efectivamente, proteger a estos colectivos, pero no, desde luego, impidiendo el normal desarrollo de un procedimiento judicial. Además, si no tengo mal entendido, creo que este inmueble estaba precisamente destinado a alquiler social y, efectivamente, luego se produjo una situación de vandalismo, por lo que el perjuicio fue muchísimo mayor. Pues puede ser un interesante precedente, porque con sentencia primero del contencioso administrativo y después del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, han determinado que esos desperfectos que causaron los ocupas en ese inmueble, esos ocupas a los que la alcaldesa se negó a desalojar, ahora resulta que esos desperfectos los va a tener que pagar la propia entonces alcaldesa, ahora ministra, y ascenden a 700.000. Si eso sienta jurisprudencia, más de uno tendría que tentarse la ropa. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ustedes, gracias. Hasta luego, un saludo. Fran, interesante caso. La verdad que sí, interesante caso. Yo lo primero que tengo que decir es que esta macrograda...